Bienvenidos a NotyN, las notas de la semana que sí tienen N. N de NVIDIA, N de NOW, N de NUBE... N de, no podemos evitar caer, pero podemos evitar darnos por vencidos. Es así que me suena, ¿sabes? Supongo que sé a qué se debe, pero ¿puedo preguntar a qué se debe? ¿Acaso importa, perro? Sigue con tu sección pedorra. Bueno, con eso, definitivamente estoy seguro de que el accidentado lanzamiento de Stadia es la razón, ¿no? No es así como debía ser. Tendríamos que estar ahora en la cima de la industria. Mira, si de algo sirve, enfocarse en Cloud Gaming es lo correcto. El modelo que Google eligió, no. Insisto, sigo pensando que allí estuvo el error. Bien saben, no tienes la sección en la que envío los saludos a petición. Con efecto y aprecio, saludo calurosamente a... Killoris, DannyA22, EmiTheKiller y Banshees. Junior Navarro, Anthony Briones, The Prisoner de 1899, Lord Loxie, El Último Doomer, Heraldo-GamesGT, FX-ElCarlox, Enzojito, Bocaojito, Raúl Dugit, MegaPikachu, Drefal, Gerardo Santiago, AlejandroNC, Jonathan Arroyo, CorePlay, ArolPicis, LayStick y Snump. Todos de aquí, de YouTube. ¿Qué se cuesta en torno a NVIDIA, GeForce Now y en general, el Cloud Gaming? Esta semana GeForce Now nos viene a impactar. Infortunadamente, dicho impacto es más negativo que positivo. La aplicación recibió actualización, se añadieron tres títulos, pero... Quitaron bastantes juegos del catálogo. Y el servicio sigue con sus servers en mantenimiento, por lo que ya imaginan que anda algo saturado. Según su propio sitio de server status, para el 15 de diciembre los trabajos habrán concluido. Jaja, pobre NVIDIA, es un caso perdido. Me parece que eres la voz menos autorizada para emitir un juicio así. Pues en este día no andamos quitando juegos. Oh sí, perdón, perdón. Estaba pasando por alto ese amplísimo catálogo. Como decía, los servers de GeForce Now no se dan abasto. Entre tantos que hemos recibido código oficialmente, más quienes lo han comprado y los que se han colado, es evidente que a NVIDIA esto ya se le fue de las manos. ¿O no? Pero recordemos que es una beta. Estas cosas son normales y mientras no nos estén cobrando ni un centavo, dejemos que NVIDIA siga trabajando como mejor le parezca. Espero, eso sí, que pronto el servicio esté al 100% y como leí por ahí, vuelva a sus días gloriosos. Por parte de Microsoft, se sabe que se han incorporado APIs enfocados en el desarrollo de juegos en stream a los kits de desarrollo de Xbox, lo que hace pensar que tal vez llegarán a existir juegos exclusivos de xCloud. En una entrevista para Steve Gurai del portal Steve Ivor, Karim Kaudry, dijo, En términos de exclusivos para Project xCloud, estamos en conversaciones iniciales con los estudios First and Third Party, pero no tenemos ningún anuncio para compartir. El nuevo contenido y la propiedad intelectual tardan entre 18 meses y 2 años en desarrollarse. Dicha postura la refuerza Microsoft, quien contactó al portal para comunicar. Estamos investigando una variedad de nuevas capacidades posibles gracias a la nube. Sin embargo, seguimos comprometidos con un enfoque en el que el game streaming es un complemento a la consola y no tenemos planes para el contenido exclusivo en la nube en este momento. En mi opinión, los exclusivos dentro de las ofertas Cloud G sí que pueden resultar determinantes para inclinarse a pagar por una u otra opción. Estemos pendientes para observar quiénes y cómo adoptan o desechan esta posibilidad. Por otra parte, ¿recuerdan que uno de los pretendientes de ofrecer Cloud Gaming era también Amazon? Pues ahora podemos considerar que ya hay evidencia de que en efecto le van a entrar. Con Twitch como uno de sus productos, algo habrán aprendido sobre el streaming, digo yo. La evidencia en cuestión se halla en unas ofertas de empleo que este gigante ha publicado. La primera diciendo creer que la evolución que comenzó con las comunidades arcade creciendo a las transmisiones en vivo y los esports de hoy continuará hacia un futuro donde todos son jugadores y cada jugador puede crear, competir, colaborar y conectarse a otros en escalas masivas. Y en otra diciendo querer impulsar nuevos e innovadores casos de uso como Machine Vision y Game Streaming. Amazon dijo en otra publicación de trabajo que planea integrar su nueva iniciativa con Twitch y otros de sus servicios. Y hablando de nuevas incorporaciones, al ruedo saltará tarde o temprano Steam. Y es que ya con Remote Play Anywhere y Remote Play Together manifiesta su abierto interés por tomar una rebanada del pastel. Hace unas semanas comentábamos aquí que una línea de código hacía de evidencia para aseverar que Valve le quería entrar a los guamazos. Y que para ello se asociarían con terceros, ¿recuerdan? Pues esa línea que versaba Steam Cloud tiene ahora más relevancia. De momento, Remote Play Anywhere y Remote Play Together son un cloud person to person. Remote Play Anywhere sirve para transmitir de nuestra PC a nuestro móvil, TV o tablet sin necesidad de estar en la misma red. Esta función incorpora además mandos táctiles. En el caso de un Smart TV, podemos deducir sin embargo que sí es necesario el uso de un mando tradicional. ¿O es que acaso en 80 pulgadas también se activan los mandos táctiles? Por su parte, Remote Play Together sirve para alojar una partida multiplayer local, pero en la nube. Los juegos de LEGO son un ejemplo perfecto de cómo funciona Remote Play Together. LEGO, bien sabemos, posee cooperativo local, no online. Si quieres jugar con alguien deben estar ambos en la misma PC. Remote Play Together resuelve eso. Es como estar jugando en la misma PC, pero en la nube. Todo lo que debes hacer es mandar una invitación a tu amigo desde Steam. Como dije, estas funciones son por ahora un cloud person to person. Por ello, sin un buen ancho de banda tanto de bajada como de subida, resulta muy, muy complejo tener una buena experiencia de estas nuevas opciones. Desde luego no todo el catálogo de Steam es compatible con estas herramientas, pero sí hay muchísimos títulos disponibles. Para saber qué juegos son soportados, podemos ver un listado entero con estas etiquetas. Remote Play Anywhere y Remote Play Together. En cuanto a Stadia, ya sabemos cómo funciona su modelo, ¿no? Es como les comenté en este video, una consola en la nube. Podemos confirmarlo viendo que una semana de su lanzamiento, arroba Google Stadia, tuiteó. Nuestra línea Stadia Pro sigue creciendo. Tomb Raider Definitive Edition y Farming Simulator 19 llegarán a Stadia Pro en diciembre. Simplemente inicia sesión y canjea sin costo adicional con Stadia Pro. Y en su blog hicieron este post comunicándolo también. Como vemos, tal cual, un PlayStation Plus o Xbox Live. Y para terminar, más de lo que nos dejó la primera semana de este lanzamiento a poco pulcro. Ya saben, paquetes que no llegaban a muchos quienes habían pagado sus 129 dólares, códigos que se enviaron tarde, Chromecast sobrecalentándose, alto input lag en muchas de las ejecuciones, sin 4K, sin HDR ni audio 5.1, renderizados engañosos, limitaciones varias de compatibilidad, sin funciones anunciadas de inicio, en general, un lanzamiento cuestionable y falto de lo prometido. No para todos, evidentemente. Varios fueron los que sí pudieron exprimir su servicio el día 1 y hasta buenas impresiones se llevaron. Y así fue, entre todo el mierdero, al menos Red Dead Redemption 2 se juega muy bien. La calidad no es la que se prometía, pero podemos ver que la respuesta de Stadia es una maravilla específicamente en este juego. Digital Foundry llevó a cabo algunas pruebas para determinar la latencia. Red Dead Redemption 2 tiene en Stadia menos latencia que en Xbox One. Pero no menos que PC, plataforma que se ve difícil, difícil de superar. Tan difícil de superar como la cátedra de marketing que Google nos ha dado con Stadia. El futuro de los juegos no está en una consola, versa su eslogan. Y la cátedra no ha terminado. CNN Business revela una investigación interesante. En ella, detalla que Google está apuntando a las mujeres. Cito. Uno de los elementos más innovadores, aunque sutiles, del nuevo servicio de juegos es el diseño del control Stadia. Tradicionalmente, el equipamiento gamer ha sido varonil. El control Xbox de Microsoft viene en colores como azul eléctrico o rojo camión de bomberos. Los controles de Sony están disponibles en negro, así como en varios tonos de neón y camuflague. Y el control negro angular de Nvidia se parece demasiado a la máscara de Darth Vader. Stadia está adoptando un enfoque más neutral en cuanto al género. Google está vendiendo controles que vienen en blanco, negro o verde wasabi. Quieren fervientemente representar una gran opción para ellas. Citando de nuevo, Para Google, la decisión de diseño podría ayudar a que su nuevo servicio de juegos se destaque de la competencia y también atraiga a una audiencia más diversa. En los Estados Unidos, las mujeres representan el 46% de los jugadores. Según la Entertainment Software Association, también apunta a una posible arma secreta para Google, ya que empuja a una industria que Ernst & Young estima habrá generado 152 mil millones en ingresos durante 2019. No obstante, no solamente le apuntan a ellas, los mandos, que están a la venta individualmente, tienen una razón de ser, especialmente el wasabi, sí, el que yo más bien llamaría pistacho verde eucalipto. Resulta que el color de tal mando ha sido asociado al género neutro. Google observó cientos de colores y encuestó a miles de jugadores antes de decidirse por wasabi. Lo que Google encontró, según Isabel Olson, directora de diseño de Google, fue que este color, wasabi, tenía un atractivo universal. Tanto hombres como mujeres han recaído en torno a este color. Terminó siendo súper neutral en cuanto al género, pero sigue siendo muy expresivo. Es realmente difícil encontrar colores así, señaló Olson. Por su lado, Phil Harrison, vicepresidente de Google y máximo responsable de Stadia, ha dicho en torno al diseño del mando, algunos de nuestros competidores históricos en el espacio de las consolas han sido un poco más masculinos y mecánicos en su enfoque. Y Jason Pye, diseñador industrial, mencionó acerca de lo mismo, está hecho para manos pequeñas y grandes, por lo que es muy útil para un gran segmento de jugadores que no siempre son apreciados. Pues ahí tenemos, sin ninguna duda, una gran manera de ganarse a un sector importante del mercado. Mujeres, personas de género neutro y hobbits. Gran manera también considero de perderlo, con un lanzamiento cuestionable y vaya que carente de sustancia. Confío en que de esta nos recuperaremos. Por el bien del cloud gaming, espero que sí. De verdad, espero que sí. Ya verás, perro. Ya verás. Mucho ánimo y serenidad. Venga. En fin, esto es todo por ahora, brodies. Les recuerdo que hay otro cloud G que podría bien interesarles. PlayStation Now es un servicio único. Eh, ¿qué? Prueben PlayStation Now, amiguitos, está chévere. ¿Y tú qué demonios estás haciendo? ¿No decías que PlayStation Now de seguro era chafísima? Pues sí, pero es de sabios cambiar de opinión. Y yo he abierto los ojos. Ah, ok. A la primera de cambio te arrojas de la borda. Espera, tú. ¿Tú tienes ojos? Y muy bellos, güey. Tipo wasabi. Ok. Pues como decía, esto es todo por ahora, brodies. Les recuerdo que hay otro cloud G que podría bien interesarles. Vayan a este clip y activen su intención de participar en Project Atlas, el cloud G de EA. Mejor usen PlayStation Now. Está chido. Hasta la próxima. Los espero en el siguiente No TN. Yo soy Wilmer. Gracias por ver y escuchar. Gracias por pasarse por acá. Bye. Maldita sea. Ahorita ya deberíamos haber provocado la desaparición de las consolas. Pero resurgiremos. Ahí se ven canes. Fuera mic.